México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha realizado reformas para frenar la violencia en contra de la prensa, según consideran reporteros sin fronteras en su informe anual. El nuevo índice de libertad de prensa que evalúa la situación de los medios de comunicación en 180 naciones colocó a México en la posición 143, la misma que en el 2020, pero con peor puntuación. La situación del periodismo en México, según un documento, es difícil, particularmente a nivel local, pues cuando los reporteros investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado, sufren amenazas, intimidaciones y pueden incluso ser asesinados a sangre fría. México sigue siendo año tras año uno de los países más peligrosos y mortíferos para el ejercicio periodístico. Así, nada más descuento este reporte.